Explotó Gran Hermano, Romina acusó a Marcos lastimarla y la gente reaccionó con todo. Romina trató a Marcos de Gran Hermano de bruto y traicionero y las redes sociales expresaron su descontento contra la participante del reality show de Telefe. Los competidores participaron de un juego llamado Reviéntame si puedes donde tenían que romper globos de sus compañeros atados a la cintura. Y se generó un momento tenso entre la exdiputada y el salteño que derivó en una dura acusación. El objetivo de la diversión propuesta por el formato era que gane aquel que quede con la mayor cantidad de globos sin pinchar y en un cruce entre Romina. Marcos y Camila, la jugadora aseguró que el primo la había agredido físicamente. Lo dijo en voz alta e intentó instalar esa idea entre los actuales habitantes de GH, con familiares incluidos. Romina aseveró que Marcos le había lastimado uno de sus brazos, se retiró del juego y dijo que era un bruto y un traidor. Situación que fue viralizada en Twitter, donde los usuarios publicaron las imágenes a fin de demostrar que el jugador no le había generado daño a su contrincante. Es muy traicionero, un bruto, exclamó Romina, con enojo, horas después de reconocer que Camila ahora le cae mejor que antes. Pero fue Rodo, papa de Nacho, quien aclaró la situación adentro de la casa, explicando que no fue Marcos quien agredió a Romina sino que ella misma fue la que se generó el daño. En el mismo movimiento que se generó durante el juego que la mamá de tres hijas decidió abandonar diciendo no juego más. En realidad, Romy se hirió a sí misma porque chocó contra una pieza de madera en el pasillo. Explicó el padre de Ignacio, atento a todo lo que sucede en GH. Seguidores del programa subieron a la red social varios videos para demostrar que la versión de Romina no tenía que ver con lo que ocurrió realmente durante el ejercicio lúdico, que generó una actividad adentro del aislamiento. Incluso, se escucha en un corte del programa a la expolítica decir que no sabía cómo se había golpeado a sí misma. Eso sí, a Marcos no le pidió disculpas, ni siquiera después de que Fabián, su sobrino que ingresó al show televisivo para acompañarla por unos días, sea eliminado de la casa. Luego fue Camila quien le dedicó una queja similar con la propia Romina, haciendo hincapié en los mismos motivos. La joven de Ituzangó, quien se mostró entusiasmada durante el tiempo que duró el juego cuerpo a cuerpo. Le comentó a la de Moreno que la había rasguñado. Y la respuesta de la competidora fue Aykami. ¿Cómo vas a decir que te rasguñé yo? ¡Umm!